Estoy feliz de que soy un buen hombre, porque si estuviera bajo investigación por algo, estaría miedo. Para el episodio de hoy nos centraremos en la historia de uno de los raperos más aclamados de los últimos años, tanto por la crítica como comercialmente. Estoy hablando de Lil Jussibert. En el lado brillante de la fama, Lil Jussibert se convirtió en uno de los raperos más solicitados de la última década después de lanzar una serie de mixtapes y EPs, incluido uno en colaboración con Gucci Mane. También consiguió un sencillo de top 10 en EXO Tour Live, que acabaría ganando el MTV Music Award a Canción del Verano. Cuando lanzó su álbum de estudio debut Love is Rage 2, este se estrenó en el número 1 en el Billboard 200 y fue doble platino. Su segundo álbum de estudio Eternal, A Take, fue uno de los álbumes más esperados de la historia del hip hop y después de un largo tiempo de espera, cuando por fin salió, no decepcionó. Pero en el lado oscuro de la fama, todo es muy diferente. A lo largo de los años, muchos de sus haters se han referido a Lil Jussibert como un satanista debido a su uso frecuente de imágenes basadas en el ocultismo. También ha tenido problemas con la ley, problemas con otros raperos, lo han acusado de plagio y hasta ha tenido el corazón roto. Entonces espero que me acompañen a ver el lado oscuro de la fama de Lil Jussibert porque como ya les adelanté, hay mucho de qué hablar. Como si en verdad le vendió su alma al diablo. Sí, va a estar bueno. ¿Qué onda? Mi nombre es Ayled y este es el segundo vídeo que les traigo de esta nueva serie que sinceramente a mí me encanta y espero que a ustedes también les esté gustando. Díganme en la parte de los comentarios a qué celebridad quieren que le haga un vídeo como estos. Tampoco olviden seguirnos en nuestro Instagram oficial en donde estamos creando contenido nuevo, hacemos encuestas, contestamos preguntas y comentarios, les damos recomendaciones y mucho más. Así es que si todavía no nos siguen por allá, vayan a hacerlo y también síganme en mi Instagram personal para estar más en contacto con ustedes. Y recuerden amigos, tanto oscuro como obscuro son correctos. Bueno, ahora sí, empecemos con el lado oscuro, obscuro de la fama de Lil Jussibert. El verdadero nombre de Lil Jussibert de Samir Woods y nació el 31 de julio de 1994 en North Philly, Pensilvania. Creció escuchando a Mike Jones y los Jingyang Twins antes de pasar a otros artistas que tendrían un mayor impacto en su estilo. Raperos como Wiz Khalifa y Mick Mill. Además de amar el hip hop, también era un gran fanático del rock alternativo, el emo, pop rock y pop ronk y le encantaban bandas como Paramore, My Chemical Romance, The All American Rejects y sobre todo Marilyn Manson. Y si no, mucho estilo de ellos. Después de trabajar en el anonimato durante algunos años, Ussi lanzó Purple Thoughts Vol. 1 en enero de 2014. El álbum presentaba producción a imágenes psicodélicas además de poner mayor énfasis en las letras que en su trabajo anterior. Parte de su música se volvió viral dentro de los círculos del hip hop y ayudó a Uzi a captar la atención de otros artistas como A$AP Mob y productores de Def Jam. Con ayuda del sello The Academy lanzó su primer EP, The Real Uzi, en agosto de 2014. Esto lo llevó a oportunidades aún mayores como firmar un contrato discográfico con Atlantic a través de Generation Now. Durante un tiempo las cosas iban muy bien para Lil Uzibert, pero como en todo, siempre hay bachecillos en el camino. Para abril de 2016, Uzi había ganado una reputación los suficientemente grande como para enfrentar su primer beef o pelea en el hip hop. Este drama comenzó cuando O.G. Mako despotricó en redes sociales sobre haber allanado el camino para Lil Uzibert acusándolo de robar su estilo. Y hay que aclarar que Mako se estaba refiriendo en gran medida a su estilo personal y no necesariamente a su sonido o música. Pero después otro rapero entraría al drama, su nombre es Reese LaFleur y él también acusó a Uzi de robar su estilo en la pista 186. Un día de agosto de 2016, mientras estaba en el Day and Night Fest, Uzi vio a LaFleur detrás de una barrera de seguridad que rompió para tratar de ir a agredir al hombre. Pero lo pararon y afortunadamente el asunto no pasó a mayores. El mes siguiente las cosas entre Uzi y Mako se calmarían pero no se puede decir lo mismo de LaFleur, con quien unos años después tendría peleas pasivo-agresivas en redes sociales mientras Uzi pedía paz y amor para comenzar un nuevo año. 2016 no fue el periodo más fácil en la vida de Uzi. Este año fue arrestado después de que él y un amigo estaban conduciendo una moto sin luces ni casco. Cuando la policía intentó detenerlos, ellos huyeron. Mientras los perseguían, Uzi se cayó de la motocicleta y luego intentó seguir huyendo a pie. Fue arrestado y tuvo que pagar una fianza de $6,500 y pasaría más de un año para que este arresto se resolviera en la corte y Uzi finalmente recibió una sentencia de servicio comunitario. Si Lil Uzibert fuera cualquier otro rapero, podría tener un montón de historias más como esa. Me refiero a ser arrestado, salir bajo fianza, volver a ser arrestado y el ciclo habitual de varios raperos. Pero Lil Uzibert no es como otros raperos y de lo que más lo acusan es de satanismo. Todas estas acusaciones comenzaron en agosto de 2017 después de que Uzi agregará imágenes satánicas a sus cuentas de redes sociales y comenzará a usar frases que a menudo se asocian con el diablo como el muy publicitado 666. Una vez que eso sucedió, los fanáticos realmente comenzaron a leer entre líneas y a sacar sus propias conclusiones o teorías conspirativas como si dicen Lil Uzibert un montón de veces suena como Lucifer. Ok, tal vez eso es una coincidencia pero hay gente que de verdad lo cree y eso está lejos de ser la única prueba que estas personas tienen de que Uzi le gusta incursionar en el ocultismo. Luego de lanzar el video musical de su exitosa canción EXO Tour Live, los fanáticos comenzaron a decir que los subtítulos en árabe que aparecen en la parte inferior del video se habían volteado al revés intencionalmente para aludir a las posibilidades de la magia negra. Después de estas teorías de conspiración, Uzi se metió en una gran pelea con Rich The Kid en 2018. Y es que cuando Uzi expresó en redes sociales que estaba decepcionado con su sello Generation Now, Rich The Kid le contestó que no habría tenido ese problema si hubiera firmado con su sello Rich Forever Music y la respuesta de Uzi fue la siguiente, Hombre, no voy a firmar por $20,000 dólares. No hace falta decir que eso molestó un poco a Rich. Hizo comentarios en redes sociales tanto en Instagram como en Twitter y después Rich lanzó la canción Dead Friends. En este video musical se ve a Rich lanzando un éxito y atacando a alguien que mucha gente sintió que se parecía a Lil Uzi Berg. Después estos dos se encontraron en una Starbucks donde Uzi una vez más trató de escalar las cosas al nivel de violencia física antes de ser retenido. Entre todas estas críticas y acusaciones de satanismo, Uzi había estado trabajando diligentemente en su álbum Eternal Attack. Cuando finalmente se dispuso a lanzar un nuevo single titulado New Patek, se desató mucha más controversia cuando se descubrió que el arte del single se parecía al logotipo de Heaven's Gate. Si no recuerdan quiénes son, Heaven's Gate es un culto que fue conocido por el suicidio masivo que llevaron a cabo en 1997 en un esfuerzo por llegar al cometa Hale Bob, que para ellos era un tipo de nave espacial. Una vida mejor le espera a nuestro planeta distante, Felicidonia. Mmm, sensato. No mucho tiempo después de lanzar el arte del sencillo, Uzi cambió su foto de perfil de Instagram a una imagen animada de él con una camiseta con la misma imagen de Heaven's Gate. Alrededor de este tiempo, Uzi también había compartido una imagen del líder de la secta, Marshall Applewhite. Y algo sorprendente fue que los miembros sobrevivientes de Heaven's Gate decidieron demandar a Lil Uzibert por infracción de derechos de autor. Le dijeron a Page Six, Lil Uzibert tiene que cumplir con las leyes comunes de marcas registradas y derechos de autor, especialmente en un asunto tan delicado como este. Puede enfurecerse contra las desigualdades sociales, pero ser consciente de la propiedad intelectual de otra persona. ¿Cómo se sentiría si sus canciones fueran modificadas un poco por otra persona y ganaran dinero con ellas? No es cool. Pero bueno, cuando te demanda un culto aparentemente comienzas a llamar muchísimo más la atención. Así es que usar esa imagen probablemente logró exactamente lo que Lil Uzibert se propuso hacer. Causó mucha expectativa con su álbum y muchos estaban esperándolo. Lo que no sabíamos en ese momento es que la espera iba a ser larga porque la secta no era el único drama alrededor del álbum. Antes de lanzar el álbum, casi dos años después, anunció su retiro de la música. Sus fans subieron un colapso colectivo. Después de todo, Eternal Attake aún no había sido lanzado y había rumores que Lil Uzibert lo había eliminado todo. Pero en realidad, Uzi estaba teniendo algunos problemas con su sello discográfico Generation Now. Se negó a lanzar el álbum y lanzó una campaña llamada Free Uzi. Después de esto, firmó con Rogue Nation una nueva agencia para que lo representara y arreglara su relación y estado contractual con Generation Now. Finalmente, Eternal Attake salió a principios de este año y definitivamente logró estar a la altura de las expectativas. Y solo una semana después, Uzi lanzó una edición de lujo titulada Lil Uzibert vs The World 2. Pero desafortunadamente, la controversia regresó. Una vez más fue acusado de plagio por el arte utilizado en un sencillo titulado The Way. El demandante es un artista coreano llamado Huge River 8 en Instagram, que originalmente publicó esta imagen en su perfil años antes del lanzamiento de este sencillo. Y creo que está bastante claro que el arte del sencillo de Uzi sí se basó en el de este chavo. Pero él nunca trató de negar los cargos y de hecho, cuando se dio cuenta de lo que había sucedido, le hizo saber a la gente que había arreglado las cosas y dijo que se aseguraría de que le pagaran al artista original. En general, Lil Uzibert ha tenido una carrera bastante encantadora hasta este punto. Pero algo que podría ser el tema de otro video es su vida amorosa porque después de que le rompieran el corazón se encarga de hacer publicaciones en redes sociales sobre la falta de amor en su vida. Pero en general, creo que la mayoría de sus controversias son simples malentendidos y un intento de traspasar algunos límites. El hombre es súper talentoso, tiene un estilo muy particular y único y creo que su carrera solo seguirá creciendo. Y bueno, creo que con eso terminaré el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, ya saben que me lo pueden hacer saber dándole mucho amor a este video. Síganos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y recuerden amigos, tanto oscuro como oscuro son correctos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos en otro video. Bye!